Barbie, ¿para qué hemos llegado aquí? Teresa, quiero conocer al nuevo instructor de fitness. Buena suerte. Me voy a la piscina. ¡Hola! ¿Hola? ¿Cómo puedo ayudarte? Me gustaría perder un poco de peso. Vale. Primer ejercicio, la plancha. Quédate en esta posición durante un minuto. Tienes unos músculos muy débiles. Ve a la cinta de correr. Voy. Te pondré la velocidad en 5. ¡Ah! ¡Es demasiado rápido! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer contigo? Vamos a hacer estiramientos. Inclínate hacia delante. ¡No puedo más! ¡Haz un esfuerzo! ¡No me sale! Toma estas pesas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Lo siento mucho. ¡Uy! Vamos a hacer el pino. ¡Uy! ¡Qué miedo! Quédate así un poco más. ¡Oh! ¡Todavía estáis haciendo ejercicio! ¡Entonces no os molestaré! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siento mucho! ¡Uy! ¡Espera! ¡Todavía no hemos terminado! ¡Ah! ¡El abdomen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ahora, las piernas. ¡Uf! ¿Qué? ¿Te ha gustado la sesión? ¡Barbie! ¿Te has dormido? ¡No, no, no! ¡No me he dormido! ¡Te espero mañana por la mañana a las ocho! ¿Podemos vernos un poco más tarde? La mañana es el mejor momento para hacer ejercicio. ¡He cambiado de opinión! ¡No quiero perder peso! ¡Adiós! Barbie, ¿qué te pasa? ¿No te ha invitado a una cita? ¡No! ¡Sólo me ha torturado! ¡Con ejercicios! Teresa, ¿tienes planes para esta noche? ¿Yo? Estoy... estoy libre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Steven! ¡Oh! ¡Barbie! ¡Tú también estás aquí! ¡Uy! ¡Hola, Steven! ¡Has empezado a ir al gimnasio! ¿Para qué? ¡Te ves genial! ¡Gracias! ¿Quieres ver una película después de terminar con los entrenamientos? ¡Claro que sí!